de Noticias S. Y. N. finalizando la por su fiel sintonía. Comenzamos en Santiago, donde la acelerada propagación de la pandemia vuelve a saturar los centros de salud públicos, mientras el Hospital José María Cabral y Báez tiene ocupadas prácticamente todas sus camas destinadas al coronavirus, en el Estrella Ureña y el Infantil Arturo Grullón, los médicos repuntan un repunte de casos. Luis Manuel Báez tiene los detalles desde la Ciudad Corazón. Cuéntanos Luis Manuel, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Aquí en el hospital pediátrico Arturo Grullón de Santiago, también la población infantil está siendo atacada con relación a esta pandemia que viene afectando a todo el país. Según una infectóloga de esta ciudad de Santiago, en el seno de la población infantil, los padres de familias tienen que tomar mucho más control debido a que en los últimos días esta enfermedad ha aumentado en ese sector. No hemos tenido muchos casos complicados, aunque sí hemos tenido niños complicados por el COVID, pero sí llama la atención que en las últimas semanas ha estado aumentando esa estadía o ese ingreso de pacientes pediátricos con COVID. Para el vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, la población también tiene que tomar conciencia a fin de que no haya mayores contagios durante esta fiesta de Navidad y fin de año. ¿Cuáles serán las medidas? ¿Cómo se van a flexibilizar? Va a depender, obviamente, del comportamiento en estas semanas del COVID-19, de la tasa de positividad. Trece pacientes hospitalizados en salas comunes y doce en intensivos. De catorce camas que tenemos disponibles, ya hay doce ocupaciones, es decir, que solo tenemos dos camas disponibles. El Hospital Arturo Grullón de Santiago se suma a otros centros asistenciales donde las áreas de COVID-19 comienzan a congestionarse. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. A propósito del tema, ¿cómo se podrían prevenir nuevos brotes de COVID-19? ¿Cómo el que se registra en estos momentos en Santiago? No olvide utilizar el hashtag Opina S.I.N. Esta es nuestra pregunta en el día de hoy a través de Twitter. La ocupación de las camas de cuidados intensivos destinadas al coronavirus se incrementó al 50%. Informó este viernes el Ministerio de Salud. Detalló que de las 462 camas disponibles en todo el país, 231 están ocupadas por pacientes. La institución indicó que otra persona perdió la batalla contra el COVID-19, con la que se eleva a 2.359 las defunciones. Además, se registraron 731 nuevos contagios, con lo que suman ya 151.452 los casos acumulados. En el boletín de este viernes, la institución detalló que al contabilizarse estas cifras, la positividad de las últimas cuatro semanas se situó en 12.58%. Asimismo, señaló que 31.216 pacientes continúan activos al virus, en tanto que 118.877 lo han superado. A poco más de un mes del inicio de las clases a distancia, en las que han quedado evidenciadas las carencias tecnológicas de gran parte de la población y de los docentes, las autoridades educativas y diversas organizaciones académicas comienzan a analizar la posibilidad de establecer un sistema híbrido en el que estudiantes de zonas con baja incidencia del coronavirus puedan volver a las aulas. Rocío Quiroz nos tiene los detalles en directo desde un hotel de la ciudad. Buenas tardes, Rocío. Gracias, muy buenas tardes. Aunque el ministro de Educación, Roberto Fulcara, aclaró que por ahora no es posible el regreso presencial a las aulas debido a la alta incidencia del COVID-19, que en las últimas semanas registró un repunte de casos en cinco provincias del país. Manifestó que para inicios del año próximo comenzarán un proceso de consulta a los fines de crear los protocolos para una educación combinada. La esperanza es volver a la normalidad, a la educación presencial. Obviamente, ¿cuándo? En el día de hoy nadie está en condiciones objetivas de afirmar cuándo será ese retorno. Pero en algún momento retornaremos. Y aquí de lo que se trata es de que estemos preparados. En el caso de que se haga la parte presencial, no debe ser nunca con grupo de 40, tiene que ser grupo de 20 estudiantes, que vayan 20 por la mañana y 20 por la tarde, o 21 días y 20 otro día. Desde Duca insistieron en la necesidad de repensar el modelo educativo a raíz de las actuales circunstancias. Es un momento propicio para revisar y predefinir nuestros currículumos. ¿Qué aprenden? ¿Para qué aprenden? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿Y en qué tiempo? Quiero llamarles la atención sobre estos dos elementos que nos hablan de la necesidad de seguir fortaleciendo el modelo. El 88% está recurriendo a la mensajería instantánea. Un elemento, un instrumento que no está pensado para la educación y que no ha sido integrado formalmente en el modelo, pero el uso es de un potencial tal que amerita pensarlo como un instrumento válido. La organización académica inauguró este viernes su 24º Congreso Internacional Aprendo 2020, que contó con la participación del presidente Luis Sabinadere, y que tiene como eje central el tema Reimaginando la Educación, un modelo híbrido. Los resultados y recomendaciones en materia educativa que surjan del Congreso serán presentados el próximo 16 de diciembre. Es la información. Retorno con ustedes. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, justificó este viernes las cancelaciones de empleados en esa dependencia al asegurar que las sustituciones de personal son procesos normales en los cambios de gobierno. El funcionario manifestó que entre los cancelados de esa institución no figuran empleados de carrera, ni embarazadas o enfermos, como han denunciado algunos de los afectados. Si en ese proceso de sustitución incluso ha sido incluida alguna persona con alguna situación de salud o en licencia, o con alguna discapacidad, esa persona le será resarcido su regreso. Pero las sustituciones son un proceso normal y natural en estos cambios de gobierno y se hacen solamente en el área administrativa. Al ser cuestionado sobre el número de empleados cancelados, el ministro Fulcar explicó que los encargados de gestión humana no han cuantificado la cifra. Decenas de empleados cancelados realizaron esta semana una protesta en la sede del ministerio para exigir el pago de prestaciones laborales. En San Francisco de Macorís, personal de apoyo y administrativo del Liceo Rafael Fernández lamentaron la cancelación de 13 colaboradores de ese centro educativo. Según nuestra corresponsal, Joanny Paulino, los exispleados rechazaron las afirmaciones de la directora regional de Educación, quien aseguró que las personas desvinculadas de la institución eran botellas. Vamos a cambiar de tema. Consternación en la comunidad de Niwa, en San Cristóbal, donde una mujer de 49 años murió presuntamente a manos de su pareja, quien luego del homicidio incineró el cadáver. Tras el feminicidio, el hombre de 33 años se horcó en un árbol. Tenemos a Jessica Soriano ampliando el tema desde el centro San Jerónimo, donde ocurrió la tragedia. Adelante. Gracias, buenas tardes. Reducida a cenizas, quedó Lucrecia Figuereo Peguero, quien dejó a seis hijos en la orfandad, luego de que presuntamente su pareja, Juan Carlos Jerónimo Encarnación, le quitara la vida y luego incendiara la vivienda donde ambos vivían. Según versiones de los familiares de los fallecidos, tras cometer el crimen, Jerónimo Encarnación se ahorcó colgándose de un árbol. Yo vi eso ahí, que creía que era un bombillo prendido que había, y cuando vi ese fuego, dije yo ahí, cuando vi, me mimar, y comenzamos a tirar pales cubetes de agua, y después cuando yo, el fuego estaba fuerte, muy fuerte, no podía apagar, y fui del otro lado a encontrar el otro colgado allí. Estaba carbonizado totalmente, no quedaba prácticamente nada, ni cabello, ni los ojos se le veían, todo quemaba completamente. Cinco meses va a tener el hijo más viejo mío que murió, y ahora mírelo, a él le pente, cumple cinco meses, mire lo que me hace él. Parientes de Lucrecia Figuereo dicen esperar que las autoridades aclaren este hecho que ha conmocionado a los moradores de Niguá. Él no podía hacer eso, eso no se le hace a mujeres, si una mujer y un hombre no pueden vivir, se dejan. Yo no sé por qué él hizo eso, porque él no era violento, él no tenía nada de él, sino como que tenía una depresión, ellos se llevaban bien, ellos no peleaban, no, nada, ellos tenían muchos años juntos ahí. Los cuerpos fueron levantados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los estudios del lugar. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Una pareja de haitianos fue atacada machetazos por un hombre que además los violó sexualmente en la comunidad El Guayuyal de Barahona. El atacante también haitiano ingresó a la vivienda donde la pareja dormía durante la madrugada y los ultrajó. Según nuestro corresponsal Olmedo Urbaez, la mujer de 36 años y su esposo de 64 sufrieron heridas graves en diversas partes de su cuerpo. Continúa grave la mujer que fue baleada por su expareja en el barrio Los López 3 en Moca. Arleni Lantigua fue trasladada a un centro de salud en Santiago debido a que aún tiene alojada dentro del cuerpo una bala. Según nuestro corresponsal Félix Lantigua, el agresor era miembro de la policía y fue identificado como Emanuel Fernández. Desde aquí Noticias S.I.N.M. Le exhortamos a continuar utilizando sus mascarillas no importa el día, la hora y el lugar donde usted se encuentre. Protéjase y proteja a sus seres queridos.